...contra el espectro del estrangulador, al lado de El Santo, el enmascarado de plata, la edad de la violencia, al lado de Fernando Cérez, César Costa, Julissa, Alberto Vázquez y Manolo Muñoz, Bellas de Noche, con Jorge Rivero y Sasha Montenegro, Las Vicheras, y también El Mojado de Nacimiento, con Adalberto Martínez Resortes. Esta película se grabó 100% en Estados Unidos. También colaboraron con una gran cantidad de artistas de renombre nacional e internacional de todas las épocas, además de que participaron en los más importantes eventos internacionales. Debido a su éxito en el ámbito musical, La Sonora Santanera ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Por ejemplo, recientemente fueron nominados a la DINCRAVI en la edición 2023, en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional, que se celebró en Sevilla, España, por su producción musical Sonora Santanera Simónico, grabada en vivo en el Auditorio Nacional, y la distinción por su contribución a la cultura y la música popular mexicana el pasado mes de febrero del presente año. La Sonora Santanera fue reconocida en el Zócalo de la Ciudad de México, ante 100.000 personas como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. El Legado de la Sonora Santanera Mientras me maquillaban y me peinaban, yo estaba en el Camerino. Y tiene todo. Es tradicional, divertida, y por supuesto muy mexicana. Así que vamos a divertirnos en este gran momento y a disfrutar de La Sonora Santanera de Carlos Colorado. Con María Fernanda. ¡Fuente aplauso! ¡Fuente aplauso! ¡Fuente aplauso! ¡Fuente aplauso! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.